Tenemos el caso de la niña que ha sido víctima de un acto de violación, pero además producto de ello se dio la muerte seguida y eso es lo que nos trae aquí. Miembros titulares de la Comisión de la Mujer y Familia han dado su tiempo, han dado prioridad a Ayacucho para atender este caso. Valoraremos también las tareas posteriores que tendremos a esta mesa, porque no se reduce solo nuestro diálogo de momento en este recinto, sino a emprender acciones también concretas y estamos para sumar. Si venimos en calidad de congresistas en nuestro rol de dar seguimiento y de fiscalizar, con claridad y con honestidad para darle alternativas de solución eficaces. La Comisión hace eco de esa demanda y ha colocado como parte principal de su trabajo durante este periodo legislativo de luchar contra la violencia de las mujeres. Nos interesa también tener una mirada integral sobre la situación de las mujeres y para ello es clave que empecemos también a pensar en una lógica en la cual, por ejemplo, la situación de las mujeres está ligada a la dinámica económica y productiva. Sabemos que hay que empezar no solamente a buscar sanciones y a buscar prevenir la violencia, sino sobre todo romper esa dinámica y ese círculo que lastimosamente en nuestras sociedades tiene que ver con una dependencia de tipo económica que las mujeres tienen que superar para poder empezar a hablar de un desarrollo mucho más integral. Iremos durante estas fechas que tenemos por delante, trabajando para planificar así como hoy en Ayacucho, sesiones descentralizadas en las que podamos realmente no solamente explicar y contar lo que estamos nosotros empezando a trabajar, sino sobre todo recoger las demandas y las tareas y los trabajos que ustedes ya vienen realizando. Pero además emblemática también por forjar un desarrollo que todos desde el Congreso ansiamos. Estoy aquí precisamente como integrante de la Comisión de la Mujer. Creo que era importante nuestra participación y el estar aquí significa que ustedes sientan que el Congreso está cerca a ustedes, que está practicando una política de puertas abiertas para estar en el momento del problema, para ayudar a resolver, para ayudar a traer soluciones. Bien, nosotros trabajamos precisamente en la Comisión de la Mujer, pero creo que una forma de generar buenas leyes es escucharlos a ustedes. Venimos a recoger sus aportes, creo que eso es lo más importante. Y realmente Ayacucho siempre ha sido un pueblo muy sufrido. Acá también se gestó y se selló nuestra independencia. Y creo que nosotros le debemos algo histórico a Ayacucho. Es realmente hacer que la ley se cumpla. Y creo que me sumo a ese esfuerzo. El motivo que nos trae acá es lo que ha destacado. Y sé que habrá muchos casos más y por falta de quién les pueda ayudar, esa es la situación que hoy necesitamos saber, conocer de los casos. No solamente hablaríamos de la mujer, sino un rol importante de la familia, donde estas mujeres tienen que ser protagonistas y líderes. Lo que queremos reflejar es que el Congreso y nuestros despachos y la Comisión siempre va a estar abierta y accesible. Nosotros no vamos a tener parámetros. Ni tampoco dentro de las comisiones nos olvidamos de los colores políticos. En Ayacucho, como en todo el país, el problema de la violencia contra las mujeres es tremendo. Solamente en la región tenemos cinco casos de fenomenos. En el caso de feminicidio, justamente de mujeres pobres, de mujeres migrantes, lamentablemente, muchas de las mujeres que tenemos en nuestro departamento, en nuestra capital de Ayacucho, en Ayacucho, son poblaciones de migrantes a raíz de los problemas de violencia política que vivió en nuestro país. ¿A qué cosas se propone desde Ayacucho? Uno de los problemas que nosotros consideramos que es importante es que todos los gobiernos locales, municipales, se consideren las metas presupuestales. Todos los municipios absolutamente tienen que tener políticas locales de prevención de la violencia. Consideramos que es fundamental que el Ministerio de la Mujer implemente la Casa de Presencia porque además está dentro de sus políticas públicas, dentro de sus políticas sectoriales. En educación deberían de abordar todos los temas que tienen que ver con la prevención de la violencia, que sin embargo no se está haciendo. ¿Pero por qué? Porque no hay docentes capacitados en el tema. Eso también es un gran problema que necesitamos abordar. Administrados por jueces que tengan el enfoque de general. Porque si no lo tienen, simplemente no se va, por ejemplo, dictaminar este caso como un feminicidio, sino como violación. Y creo que eso está sucediendo. Y hacemos una visión de la Ley de Igualdad de Oportunidades, a la cual nosotros como defensoría hacemos seguimiento permanente por mandato de la ley. Vemos que efectivamente, como le ha dicho Celina, los gobiernos regionales y gobiernos locales no le dan la importancia correspondiente. Este Plan Regional de Igualdad de Oportunidades, que es 2010-2020, no se implementa porque de pronto se hizo hacer dos gestiones. Había un plan contra la violencia hacia la mujer a nivel regional que nunca se implementó de pronto. A veces la voluntad política aunada a la falta del presupuesto, hace muchas veces que esto sean meras declaraciones líricas. Yo soy abogado también de la señorita Cindy O'Leod Contrero Bautista y de este caso de la señorita Lucidiano. Bueno, con respecto al proceso en específico, debo informarles que efectivamente ya han sido plenamente identificados las cuatro personas que han participado directamente en estos hechos, incluida una menor de sexo femenino de 15 años, que también han sido involucrado en estos hechos. Anteriormente, antes del 23 de septiembre de 2015, la pena máxima que los menores infanteros recibían era de 6 años. A partir del 23 de septiembre de 2015, se ha agravado un poco más el delito. Es decir, un menor de 16 años a 18 años que comete un delito de esta naturaleza, con máxima pena puede recibir 10 años. Y un menor infractor que tiene 14 a 16 años, con máxima pena puede recibir 8 años. Nos encontramos en esta situación. Seguramente ya cuando concluya el proceso de investigación, se determinará cuál es la pena que se va a sancionar. Nosotros tenemos en la región una mesa técnica de trata de personas. Inclusive podría incluirse esto, porque estos hechos también podría incluir el delito de la naturaleza de personas. Sin embargo, esta comisión técnica muchas veces no le podemos exigir nada, porque nuestras autoridades regionales no tienen una voluntad política para poder trabajar. Necesitamos atacar la raíz del asunto, no las ramas ni las hojas de la planta. Hace 10 años el Poder Judicial gestionó y logró presupuesto y proyecto para poder edificar un centro de rehabilitación para menores infractores a la ley penal. Se perdió el presupuesto, se puso la primera piedra, nunca se concretizó, han pasado más de 10 años. La ley dice claramente que en su lugar de origen deben, esos niños, esos jóvenes infractores, rehabilitarse. Si no apostamos por la educación para salvar esta generación de la degeneración, que esto no solamente afecta a Ayacucho, este es a nivel nacional. Simplemente estaremos lamentando. Porque es una cosa, nos reunimos y las políticas de igualdad, las políticas de defensa de la madre adolescente, ahí terminó, señores. Pero en la educación se forman generaciones. Se tiene que declarar de atención prioritaria y especial este tema, no solo en Ayacucho, sino a nivel nacional. ¿Hasta cuándo vamos a estar viendo más mujeres asesinadas, más niñas, adolescentes violadas?